Buen día cariño, ¿cómo estás? Soy Paulo, mi vida. ¿Te has equivocado? Soy Paulo, brasileño, que conociste a Salvador de Bahía. ¡Muy bien! Sí, buenos días. Cariño, escuche una cosa que se ha cortado. Estaba hablando con tu cuñada y con tu hermana. ¿Qué tal está mi vida? No sé a dónde está llamando, pero creo que se ha equivocado. Soy Paulo, cariño, el brasileño de Brasil, el chico que conociste. ¿Pero dónde está usted llamando? Yo llamo desde Brasil, desde Salvador de Bahía. Soy Paulo, cariño. Soy el chico que conociste a la discoteca. ¿Sí? Hoy. Dime. Que soy Paulo, cariño. No sé qué pasa con el teléfono. ¿Qué, Pablo? Paulo, el brasileño, cariño, que está con tu hermano, que acabo de hablar con él. ¿Sí? Oye, cariño, no sé qué pasa con el teléfono hoy, que no puedo encontrarlo. ¿Qué pasa? Se ha equivocado usted, ¿no? Que soy Paulo, cariño, el brasilero, que está hablando con tu hermano y se ha cortado. Pero escuche que usted se está equivocando. Que no, cariño mío. Tú eres su hermana. Tú eres Teresa. Que no, que no, que no soy Teresa. Escucha. Escucha una cosa. Que te estoy llamando desde Salvador de Bahía, mi vida. Pero que no, que no soy Teresa. Que se está equivocando usted. Que quiero que sepas que quiero a tu hermano con todo mi alma. Pero escúcheme. Dime, cariño. Que yo no soy su hermana, ni su hermano, ni nada. Que no tengo hermanos. Que si está usted llamando de donde sea, se ha equivocado de número. Escuche una cosa. Y yo sé que tú eres su hermana. Que no, que no, que yo no tengo hermanos. Señor, que no tengo hermanos. Que no tengo hermanos. Que no, que no. Escuche una cosa. Oye. Oye, que se ha cortado mi vida. Nada, estás equivocado. Oye, una cosa. Que estás equivocado desde el número. Que te quiero mucho, mi vida. Cariño, escuche una cosa. No sé qué está pasando con el teléfono. Acabo de hablar al mismo con Ruperto. Se ha confundido. Pero como, oye. Dígame. Oye, cariño mío, que se corta. Que se corta. ¿Y quién es ese cariño mío? Soy Paulo, cariño. Pásame con Ruperto, mi vida. ¿Quién es Ruperto? Aquí no hay ningún Ruperto. Mi novio, que está detrás de ti. Que tú eres su hermana. Celosa. Yo de Ruperto, yo no tengo ni un hermano Ruperto. Tú eres una celosa. Pásame con mi marido. Dígame. Oye, cariño. ¿Qué dices? Baja la música, que es que no vamos a entenderlo, mi vida. Voy a bajar la tele. Sí, bájala. Dígame. Cariño, menos mal que fue con vos. Porque es que llevo una mañana que no te puedes imaginar para... Se me corta teléfono continuamente. Pásame con mi novio, cariño. Bueno, ¿de quién es ahí? Yo no sé quién es. Que soy Paulo, mi vida, el brasilero. Tu cuñado. Pero bueno, usted está soñando. Yo no tengo ni amigos pablos, ni casorios. No, que soy Paulo, yo, cariño. Que me pases con tu hermano Ruperto. Anda, anda, déjelo. Oye. ¿Qué pasa? Que me pases con tu hermano. Es que está celosa. Pero bueno, ¿quién es ahí? Si yo no tengo ni hermano, ni nadie. Pero que soy Paulo, el brasileño, el bailarín. Que yo no tengo a nadie por ahí. Que te llamo desde Brasil. Que yo no tengo a nadie en el Brasil. Que soy Paulo. Pero que mi novio está contigo. Tú eres su hermana. Celosa. Pero su hermana de quién. Pero baja la televisión. Dígame. Oye, que se corta mi vida. Pero, ¿quién eres tú? Paulo, el brasilero que conociste en Salvatos de Bahía, mi vida. Esta tu... Oye. 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 ¿Qué? Cariño mío, que quiero una gala, tengo una gala de decir. Vamos a ver, aquí no hay nadie, ningún Pablo. Escucha una cosa, es que no entiendo el español tan deprisa. Pues si no entiendes el español, no vuelvas a llamar, por favor. Tú eres su hermano. No soy nadie. Estoy buscando a Ruperto. Que aquí no está Ruperto. Pero escucha una cosa, no pongas nervioso. Escucha una cosa, llamo desde Salvatos de Bahía, de Brasil. He conocido un hombre. ¿Estás ahí? Oye. No llames más, ¿verdad? Oye. Venga, sí. Oye. Oye. Con Manel Fuentes, André Té. Hola, amigos, buenos días. Pues vamos a ver. Tengo aquí un parte de incidencias, que parece ser que la semana pasada llamaron ustedes, para una reclamación, y tienen ustedes un problema con las facturas, que parece ser que vienen fuera de lo que es el consumo. Quiero que me explique, por favor, qué es lo que le ocurre. Pues que nosotros contratamos una factura, en su momento, era unos 30 y ahora no recuerdo, 34 con el IVA, 32 con el IVA, todo correcto, todo, bueno, la comprensión está grabada, y están cobrando 70, están cobrando más del doble, entonces, claro. Bueno, nosotros hemos estado echando un vistazo, y es que lo que me está usted contando, no estamos viendo que no sea el consumo que ustedes hacen. No, no es el consumo, es lo que acordamos y lo que está grabado. Sí, 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 pero es que es lo que acordamos, por eso le estoy diciendo que yo he repasado el contrato que ustedes tienen, y lo que ustedes tienen es lo que hay que cobrarles. No, yo quiero escuchar la grabación, de cuando me lo explican. Quiero escucharla porque estoy en mi derecho. Estoy en mi derecho de que me mande la grabación. Sí, sí, no, yo mandar la grabación no se la voy a mandar porque no tengo la autorización, pero usted, si lo que sí quiere es escuchar la grabación, usted viene, y viene a nuestras dependencias, y nosotros la sentamos allí. No, 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 claro, no, es que nosotros, yo no le voy a mandar la grabación, señora. Es que no funciona así, porque es que sí, sí, sí que la puede mandar. No, pero ¿quién le ha dicho usted que se va a mandar la grabación? Dígamelo usted. Yo, se lo estoy diciendo yo, que me la tiene que mandar, estoy en mi derecho. No está usted en su derecho, porque no se puede mandar una grabación, señora. ¿Pero qué dice eso? Porque está usted mintiendo. Está usted mintiendo. No, señor, no, señor. Escúchame un momento. Dígame. Si usted, cuando me llamo por teléfono, me dice, esta grabación, esta conversación va a ser grabada, estoy en mi derecho de pedir esa grabación, porque me da la gana. Sí, pero ¿qué le ha dicho usted que le vamos a mandar la grabación? ¿Qué quién se la ha dicho, o el torpe de abogado que se la ha dicho, o el asesor que se la ha dicho? ¿Quién? No, asesor no. Igual lo que tiene usted es una plantilla de inútiles. Espera un momentito, que está mi responsable por aquí. Antonio. Sí, pásenmelo, por favor. No, no, espérenme, no, si estoy hablando... Antonio, buenos días. Mire, estoy hablando con la señora que protestó hace dos semanas, la señora doña Carmen. Esta mujer es una mentirosa y está diciendo que... ¿Perdone? Espera un momentito, señora, que estoy hablando con mi... Señora, a mí usted no me insulta, porque le voy a poner a mí una denuncia. No, espérese que... Porque yo sí que estoy grabando esta conversación. Que lo sepa, que lo sepa, que se le va a caer el pelo. Espérese un momento, no se ponga nerviosa. Que me ha llamado mentirosa. No se ponga... No, estoy grabando la conversación y se le va a caer el puto pelo a usted. Que lo sepa. No, pues lo tengo largo. Bueno, pues se le va a caer. Díjese lo que le digo. Se le va a caer. ¿Por qué me llama usted a mí mentirosa? Pero espérese, que estoy hablando con mi responsable. Que me da exactamente igual con quien está hablando. Antonio, es una mujer que no se puede hablar con ella, le estoy explicando. Vale, pues eso, pásenmelo a Antonio, que igual con él se puede hablar. Espera un momentito, que le paso a Antonio. Le paso a Antonio. Venga. Señora Carmen. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nosotros, hace unos meses, contratamos una tarifa con la cual está grabada telefónicamente, que eran 32 o 34 con el IVA. ¿La contratación? La contratación. Porque, bueno, estábamos pagando el dinero. Nos ofrece unos precios y unas condiciones que nos parecen mejores y nos cambiamos. Entonces, a ese señor que está hablando con él... Es que eso también, eso es una traición también a nuestra compañía, ¿eh, señora? Es una traición. Pero, ¿cómo que qué traición? Estamos locos. Yo te voy a decir una cosa, Carmen. Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial. Hijo de la gran... Te voy a pasar un momentito, te voy a pasar un momentito con el responsable de este tipo de facturas. Te voy a pasar un momento que eres un encanto. Carmen. ¡La madre que te parió! ¡La madre que te parió! ¡Te lo has copido! Que te está gastando tu marido con todo el cariño y una bromita fresquita rica, 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 rica. Venga. Pareja, un abrazo muy grande. Igualmente. Venga, chao, 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 chao. Vamos, chao, chao. Con Manel Fuentes, apriete. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, soy el operario 464. Parece ser que ha mandado usted unas cuantas reclamaciones al respecto sobre el mantenimiento de nuestro control de gas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo sé que al mes tengo que pagar 10 euros con algo. Que no me llegan las cartas para poder pagaros, pero reclamación no he hecho ninguna. Ya, pero de todas maneras, es que el problema está en que ustedes son unos desconfiados, señora, porque es que este tipo de actitud que está teniendo usted de que le mandemos esto, es que no se le manda a nadie. ¿Cómo que no? No, señora, no se le está mandando a nadie. Lo que usted pide es una factura interna nuestra, un movimiento nuestro de control. Sí, sí. No, 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 no se equivoque. Cuando yo hice los cambios, a mí me dijeron, te mandaremos cada mes el recibo para que vayas al banco y lo pagues. Es que a mí me hace mucha gracia porque es que ustedes, es que muchas veces llaman para reclamar o para solicitar algo y no saben ustedes ni lo que están reclamando. Es que es lo que me hace gracia como encargado de zona. Es que de verdad, es que no sé, no sé. ¿Qué es lo que quiere usted? No, yo quiero pagar lo que yo tengo que pagar, los gastos. ¿Pero qué gastos? ¿Qué gastos? No, los gastos no, lo que yo tengo que pagar, lo que toca mensualmente de gasto natural por tener el mantenimiento con ustedes. Bueno, pues pagará usted lo que esté adjudicado por zona de usted allí en Barcelona y tendrá que pagar usted el consumo correspondiente como están pagando todos los vecinos. Es que mire usted, de donde usted vive, es que es la única persona que me está reclamando esto, es que no lo entiendo. Pues que yo no sé ninguna reclamación. No, si no es una cuestión de reclamación. Es que no saben qué es lo que quieren. Ese es el problema que tenemos en este país, pero para todo. Para la política, para el tema de matrimonios, divorcios, queremos hijos, no queremos hijos, es que ese es el problema general, porque el ser humano ha perdido la cabeza. Y al perder la referencia de la cabeza, que viene dirigida desde Marte o desde los satélites, tantos satélites ahí colgados... No, señora, se ríe usted, pero es que se lo digo, porque llevo casi 30 años en esta empresa de gas. Los satélites a ustedes les están trastornando la cabeza. Y así van ustedes. Llama y te pones tú ahora. Vale, vamos. Dígame. Ari. Espérate, que no, que me están llamando de otro número que se me ha puesto calentita. ¿Qué te ha pasado? No me ha pasado que estoy reclamando y digo, pero ¿qué me está hablando? Me ha dicho, es que yo no sé dónde tenéis la cabeza sin Marte. ¿Qué le dice? ¿Eso te ha dicho? Me dice, es que estáis reclamando, que pagáis mucho. Y digo, pero usted primero, le he dicho, ¿usted primero sabe de qué reclamación me está hablando? ¿Me está hablando de una reclamación? ¿Pero así te ha hablado? Digo, mire, señor, no la pague conmigo si usted ha tenido un mal día. Digo, yo lo único que estoy pidiendo es que me lleguen las facturas para yo poder pagar. Pues pagáate. Me ha puesto que el problema es el ser humano, que tenemos la cabeza a Marte, que no sé qué. Pero es que es verdad que están ustedes con la cabeza en Marte. Pero es que, a ver, caballero, es que yo se lo he explicado. Usted ahora mismo, como su marido, están completamente perdiendo coberturas de sus vidas. ¿De dónde me está llamando usted? ¿De Atrévete, de Cadena Dial? Monse, cariño, soy Isidro Montano del programa Atrévete, de Cadena Dial. Mira quien me dijo, mira quien me dijo que me llaman. ¿Cómo estás, Monse? Escucha, no hagas caso a Marte ni a los satélites, ¿eh? Yo diciendo, pero... Bueno, familia, un abrazo muy grande. Igualmente. Sí, igualmente. Venga, vamos a ver esos recibos del gas. Ahí va, se nos va la pinza. Con Manel Fuentes, atrévete. Sí, dígame. Muy buenos días. Soy el jefe técnico de la campana. Sí. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando con esta campana? Que ya, esto yo no sé si es que es un problema de la campana. Es un problema de ustedes que no saben utilizarla. Es que no sé qué está pasando aquí. Pues la campana, el problema es que le ha salido como unas manchas, ¿vale? Y por falta de limpieza, ¿no es? Porque ya lo comprobamos con el técnico cuando vino. De todas formas, la campana estaba totalmente limpia. Sí. Y es que esa gota no se le quita. Me dijo el... El técnico. El técnico y la dueña de la tienda donde lo compré. Correcto. Que una vez que se quitara el frío, eso empezaría a desaparecer. Y esa gota no desaparece. Y estas gotas, ¿dónde las tiene usted? Porque a mí... Porque es en el cristal. En el cristal, ¿no? Sí. Ya, pero eso es de un mal uso de ustedes, ¿eh? Eso es de un mal uso de ustedes. Vamos, es que tampoco tiene uso como para que le haya salido... ¿Qué guisa usted? ¿Qué guisa usted normalmente? De guisos. Un puchero, un potaje... De guiso, un potaje... El potaje, por ejemplo, suelta mucha grasa. Eso no es grasa. Vamos, lo comprobamos con el técnico y eso no es grasa. O sea, eso es como si el cristal se hubiera metido dentro de la condensación del agua y no se hubiera terminado... No lo entiendo. Es que no lo entiendo. Aquí el parte que me hizo... A ver, perdónenme. A mí, el parte que me ha hecho el técnico... Sí. ...es el siguiente. Hola, muy buenos días, don Jesús. Que soy yo. Sí. Esta señora, por lo que se ve, no ha dado un buen uso al respecto, dado a que tiene... No, esto es lo que me ha puesto a mí en la hoja. Sí, sí, bueno, pues me encantaría hablar con el técnico, porque es que, vamos, yo eso no lo he firmado. Ya, pero yo le digo lo que más que dice. Porque si yo no lo hubiera firmado, ya, ya. Referente al tipo de uso, se lo está explicando cómo funciona, me enseña unas gotas que posiblemente no sean producidas por la campana y que intente protestar para que se le cambie. Es lo que me pone aquí. Claro. Evidentemente, porque la campana es que no tiene ni un año. Pero señora, el potaje de garbanzo, señora, eso sube una cantidad de grasa producida por... Sí, pero que es que yo es lo que menos hago, caballero. Pero con una vez que lo haya hecho, si la sensibilidad del extractor no ha podido con esa grasa, le ha creado las gotas. Es que son ustedes cabezonas también. Perdóneme. ¿Perdóneme? Es que se lo estoy explicando, hombre. Es que, vamos a ver, yo no voy a entrar, y menos con insultos. Me voy a poner en contacto con la dueña de la tienda y yo la puñetera campana, ahora voy a hablar mal yo. No la quiero. Bueno. Vamos allá. Vamos allá. ¿Sí? Vamos allá. Yo he estado hablando con su señora, soy el jefe técnico de la campana extractora. Usted es el jefe técnico, ¿no? Correcto. Vale, pues lo primero que tiene que tener es más educación al hablar con un cliente, ¿vale? Sí. No nos falte el respeto, ¿vale? Porque se van a ganar una denuncia. ¿Y qué se piensa? ¿Y qué sabrá? ¿Y ustedes se piensa que nosotros nos asustamos porque usted diga que es una denuncia? Me da igual que se asuste o que no se asuste. Lo que son es unos sinvergüenza. Y ahora le falto yo el respeto a usted. Bueno, y yo lo acepto. Y ahora la denuncia va a ir adelante. Y yo lo acepto. Y yo lo acepto. Lo que vuelvo a repetirle, que usted... Sinvergüenza. No, y ustedes son... ¿Sí, dígame? No me cuelgue el teléfono, caballero. No, no, no tengo nada que hablar con usted, caballero. No, que me llame más. Que no, que escuche. Que es una broma telefónica. No, que no me llame más. Que no tengo nada más que hablar con usted. Que es una broma telefónica de parte de tu hermano, Juan. Juan Luis, me cago en tu padre, tío. Andrés, que te estoy gastando una broma telefónica de parte de tu queridísimo... Oye, no. Es lleno, ¿no? Yo lo puedo matar. Dile que venga a mi casa un momentito, que le voy a dar con la... Pero le voy a dar con la campana. Bueno, un abrazo, familia de Algeciras. Enhorabuena a tu programa. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Hola. Chao, 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 chao. Con Manel Fuentes. Andréate. Gracias.